No te he tenido de conocerte Me sentaba triste con mi soledad Me dejaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tantas que pienses que no te quiero Te quiero yo vaciar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad En aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti por amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Ahí te va mi amor Y échale, y échale mis rebeldes de la sierra Con aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti por amor Y canté para ti por amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Ah, ah-ah Música 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 Música